Esta capacitación está coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos, el Consejo de Igualdad Intergeneracional, el MIES, y también en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo es capacitar a todos los miembros del Consejo de Protección de Derechos y a los miembros de las Juntas Cantonales de Protección. Se pretende articular acciones con todas las entidades de atención. Por ejemplo, tenemos acá un representante del DSE, Departamento de Consejería Estudiantil, también un delegado del Distrito de Salud. Se espera la participación de otras autoridades, específicamente para luego de que se posesione el Consejo de Protección de Derechos, formar un vínculo o una ruta de protección, específicamente en todos los aspectos. En todos los aspectos vulnerables, que se refiere a problemas que tengan que ver con niños, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidades, mujeres y entre otros aspectos que afectan a la sociedad. También específicamente se está tratando el tema un poco migrantes, migrantes que están causando inconvenientes, no solamente en Puerto López, sino a nivel nacional, sobre todo de origen venezolano. Entonces, para esto se pretende reforzar o reestructurar prácticamente todos los sistemas de protección. No solamente el evento se está dando en el Cantón Puerto López, sino también a nivel nacional y en los 22 cantones de la provincia de Manaví. ¿Y la ruta de protección implica el compromiso de las distintas instituciones? Por supuesto, porque en este caso, esta es la situación de que todos tenemos que ser, en su momento, un solo puño, porque no podemos trabajar en sí, junta y consejo, aislados de otras entidades, porque prácticamente para conocer o para hacer prevalecer en cuanto a la restitución de los derechos de personas y grupos vulnerables establecidos en la Constitución, tenemos que trabajar de manera conjunta. Ya que, ejemplo, si usted tiene conocimiento de una situación de vulneración de derechos, en este caso, si ha sido formado como parte de la ruta de protección, luego tendría que, en este caso, comparecer o llamar a alguna de las entidades de atención para luego poder enlazar esas denuncias, esas situaciones que afectan a la sociedad y que los organismos de atención le den prioridad, le den atención a estos problemas.